¿Cuál es el balance de la final contra Cristal? En donde hemos dejado a un equipo como Unión Española de muy buen nivel afuera, le hemos empatado de visitante y ganado 3 a 0 de local, después contra Caracas, un partido también en donde nosotros tuvimos inconvenientes importantes, cuando fue el primer partido allá en Caracas, cuando viajamos, llegamos a Venezuela, tuvimos la desgracia de que falleciera la mamá de Neumann, que se tuvo que volver, y un montón de cosas que llevaron a que quedemos eliminados después, y nada, después del segundo semestre fue irregular, en donde no hicimos lo que hicimos en el primer semestre. Sensaciones ambiguas, en donde, como te digo, hicimos un torneo impresionante, un primer semestre muy bueno, impresionante, y el segundo semestre no lo hicimos para nada bien, en donde nosotros teníamos objetivos importantes, que no los pudimos cumplir, eso y sí cumplimos uno, que era la subamericana, pero el objetivo más importante era poder entrar entre los cuatro y poder tener la chance de poder jugar una Libertadores.